Tremendo. Tomás Díaz Cueto está ahí en el momento donde un camionero descubre que su camión no pasa por abajo de un puente y lo descubre en el momento que el container se traba. Parece ser un container brasilero. Tommy, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Horacio, ¿qué tal equipo? Muy buenos días. Así es, pasaron cosas aquí en General Paz y Avenida de los Corrales. Estamos en el límite entre Mataderos y Lomas del Mirador. Y este camión que cuenta con 4 metros 10 de altura, quiso pasar por 3 metros 80. Ahí te estaba mostrando el límite que tiene este puente. Y vos decís, ¿pero cómo se quedó? Bueno, justo esta traza que tiene aquí, donde está apostado el vehículo en cuestión, tiene 3,80. Por eso, si iba por la senda del medio de la autopista de la General Paz, en este caso, iba a pasar sin ningún problema, ya que pasan los colectivos que tienen dos pisos. Son más altos que este camión con acoplado que estamos viendo, que está cargado de pollo. Como bien indicabas, el conductor es de Brasil, no estaba al tanto. No sé si el GPS, el Waze, en Brasil es distinto en cuanto a las indicaciones o no le pasa a las medidas. Quedó completamente atascado aquí. Y un escolar que iba detrás, que ahí te lo estamos mostrando, impactó de lleno contra el camión con acoplado. Estaban yendo de San Fernando hasta La Salada, en este caso. Quizás para comprar cosas del Día del Padre o para reponer mercadería. Hay 10 heridos que fueron derivados al Santoyani. Por suerte, no hay que lamentar víctimas fatales. Los dos conductores, el conductor de Brasil y también quien iba a cargo del escolar, fueron derivados a la comisaría para hacer las tareas pertinentes. Y aquí está trabajando ya la policía científica para hacer las pericias también correspondientes a este siniestro. Por ahora hay solo una traza de General Paz sentido al riachuelo que está habilitada. Hay grandes dolores de cabeza para transitar. Y el común denominador de los fines de semana, recuerdo el sábado pasado, vos también lo debes recordar muy bien porque fue un dolor de cabeza. Panamericana, choque tremendo. Ahora en esta oportunidad toca en General Paz. Repito, no hay que lamentar víctimas fatales. Todos fueron derivados pertinentemente. Algunos se retiraron por sus propios medios. Otros fueron derivados al Santoyani. Y los conductores, como bien indicabas, están en la comisaría para hacer las tareas que tienen que ver con el testeo de alcoholemia. Según pudimos ilumbrar y también chequear aquí con los vecinos que están en la zona, por lo menos el camionero de origen de Brasil no estaba alcoholizado. Se lo veía... Sí, evidentemente, Tommy, ahí hay falta de información. Y aparte, esta cuestión extraña, ¿no? Que un camión que debería ir por la derecha en la General Paz tiene que tirarse a la izquierda para pasar por el puente porque el puente es más alto sobre el carril del medio que sobre el carril de la derecha. Evidentemente, hay una falta de información. Y tremendo el tema de... A ver, el camión se la pega contra el puente, frena en el momento... A ver, frena cuando se traba. Y atrás viene el bondi que no alcanza a esquivarlo. Porque vos fijate que no se lo come de frente, sino que gira y se lo come... Lateral. En forma casi lateral, claro. Evidentemente, si hubiera sido un choque de frente, hubiera sido peor todavía. Vos fijate que el escolar venía transitando bien, venía por la senda del medio. No sé qué pasó con este transporte brillante, que no tuvo una movida muy brillante, que terminó doblando hacia su derecha, hacia el sector más pegado a lo que es el sector derecho, y termina trabándose y el escolar detrás impactando de lleno. Un milagro también que el conductor que está en el escolar se salvó. Porque fíjense cómo quedó la parte delantera de este escolar, que impactó en el sector derecho también del transporte propiamente dicho. Pero bueno, una desgracia, si se quiere, con suerte. Hay que ver qué pasa también con la mercadería que quedó aquí, los pollos, que dentro de un rato, con la salida del sol y la alta temperatura, vamos a ver también si se pueden llegar a mantener. Pero bueno, esto es lo que está pasando en este momento. No hay que lamentar víctimas fatales y otro dolor de cabeza en la víspera del Día del Padre, en este caso en General Paz. Qué barbaridad. Repetime, coordenadas exactas, Tommy, para que la gente que va a ir dando vueltas por ahí evite esa zona. Por supuesto. General Paz y Avenida de los Corrales, justo en el límite entre Mataderos y Lomas del Mirador. Pero nosotros vinimos por la colectora y se pudo transitar de buena manera. Si se quiere, por lo menos se puede transitar. Así que los que tengan que ir en sentido del riachuelo, bueno, si pueden agarrar la colectora, mucho mejor. Si no, van a tener que cultivar la paciencia. A ver, te vamos a mostrar ahora cómo está el tema del tránsito. Sí. A ver si podemos... Bueno, viene circulando más o menos. Viene circulando, pero... Viene circulando, pero... Un carril se puede moverse. Pero... Un carril. Tenemos para un rato largo, hasta que saquen el colectivo, hasta que saquen el camión, hasta que lo destraven. Tienen que vaciarle las cubiertas de aire para poder bajar el camión un poquito, tirarlo hacia atrás y después no sé por dónde lo van a sacar. Esta cosa es un choque que no sabés cuánto tiempo va a tardar en solucionarse. Imaginate la empresa, ¿no? La empresa transportista que se debe estar enterando en este momento. ¿Y cómo hago para llevarme este camión ahora, en este preciso instante? Bueno, ese es el gran dilema. Y aquí está trabajando la policía, la científica. Entiendo que deberá venir una grúa para remover ambos vehículos. Son dos vehículos pesados. Sí, claro. Veremos cuánto tiempo demora en solucionarse esta cuestión. Tremendo. Bueno, Tommy, querido, gracias. Gracias por esta información. Le damos una mano a la gente buscando el regalo perfecto del Día del Padre. Si podés, si no surge nada, digamos, de último momento. Por supuesto, cómo no, allí estaremos siempre. Dale, perfecto. Muy bien, gracias, Tommy. Gran abrazo. Bueno, empezamos con un poquito de información de último momento. Tenemos información de último momento que no tiene que ver con un choque, sino que tiene que ver con la selección argentina, que ayer ganó en forma contundente.